Escuchen esta cifra, cada hora tres viviendas son robadas por delincuentes en el país. Según las autoridades, la mayoría de los robos se producen cuando los propietarios dejan sus casas solas y sin suficientes medidas de seguridad. Vamos con María Camila Realfe, ¿cuál es el hecho más reciente y qué dicen los expertos? Buenas tardes Juanita y televidentes, pues le cuento que el caso más reciente se dio en el sur de Bogotá, donde dos menores fueron víctimas de estos hechos. Fueron engañados vía telefónica por una mujer que les insistía que debían sacar los elementos personales. Los elementos de valor para que no fueran embargados. Entre tanto, los expertos han mencionado que ya son más de 16.000 locasos que han sido registrados aquí en Colombia, siendo los martes y los jueves los días en que con regularidad suceden estos hechos. Miren a este hombre que merodea una vivienda en el sur de Bogotá. Según el padre de las víctimas, el delincuente espera los elementos de valor guardados en unas maletas, que minutos después, uno de sus hijos, menor de edad, le entrega bajo engaños. Llamaron a mis hijos diciendo que yo debía mucha plata al banco, que venían a hacer un embargo, que por favor echaran todos los bienes de la casa, lo más valioso. Las pérdidas, según el padre de familia, son millonarias. Y le entregaron todos los bienes que fueron avaluados en alrededor de 10 millones. En el país, según la policía, se estima que cada hora tres viviendas son robadas. Una amiga que se le metieron a la casa, mientras estaban durmiendo, más o menos a la medianoche, pusieron una especie de mesa como tarima y entre los ladrones se subieron y le robaron varios equipos. Tengo un amigo que sufrió de hurto y pues tengo, o sea, la empleada le dio escopo la mina y los robó, los desocupo todo. Para los expertos, la falta de prevención incide en el alto número de robos. La vivienda se ataca en dos picos fundamentales, en horas de la mañana entre 10 y 11 de la mañana y en la noche entre 7 y 8. Lo que se busca es que las viviendas estén solas para que puedan rastrear, buscar y sacar todos los elementos. ¿Cuáles son entonces las recomendaciones? Primero, evitar contestar llamadas o dar información en llamadas. Segundo, avisar a nuestros menores de edad, identificar cuáles son los posibles riesgos. Las ciudades más afectadas por este delito son Bogotá, con más de 2.500 casos, Cali, Medellín, Villavicencio e Ibagué, con más de 300 casos este año. Los expertos recomiendan también no suministrar información personal a desconocidos. Recordemos también que dentro de la capital colombiana, las localidades más afectadas por estos hechos son Usaquén, Suba y Kennedy. Yo me despido desde el norte de Bogotá, María Camila Real, Fede Noticias Caracol.